Hola, ¿qué tal amigos de Ciclismo en Grande? Un gusto acompañarles ya en nuestro resumen acostumbrado de cada una de las etapas de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Hoy se ha desarrollado una etapa extraordinaria, una etapa que además nos trae, después de 26 años, la posibilidad de volver a tener una etapa binacional. La presencia del ciclismo venezolano nuevamente en el norte de Santander en una jornada indiscutiblemente histórica que vamos a repasar en el día de hoy. Etapa de montaña que llegaba al Cerro del Cristo Rey y que ya estamos listos para ir comentándoles a todos ustedes, amigos televidentes de Ciclismo en Grande, nuestro análisis que lo presentamos con Ninja Pizza, la mejor pizza en Capacho, el Centro Automotriz Chinos Cars, autorizados por Cherry Jaima y Donfen de Venezuela. También en una presentación de Avinch Abogados, escritorio jurídico binacional en la gente de Avinch Abogados. Fundación Ángeles Hernández, atención, allí siempre activos en la lucha contra el cáncer de mama y, por supuesto, también en una presentación del Centro Automotriz Chinos Cars, autorizados por Cherry Jaima y Donfen de Venezuela y Donfen de Venezuela. Total Maderas Compañía Anónima le está esperando para esas puertas que ustedes necesiten. Es la gente de Total Maderas Compañía Anónima que está en este resumen de la Vuelta a Altachira en bicicleta. De inmediato le damos la bienvenida a nuestro compañero Edwin Matamoros. Ya lo tenemos acá en pantalla. Ustedes lo pueden ver. A Edwin Matamoros. Buenas tardes, Edwin. Hola, Jesús. Saludo cordial para usted y, por supuesto, para todo ese gigante auditorio. Pidiendo disculpas, ¿no?, por la afección de salud que tenemos, que nos ha, digamos, dificultado un poco el tema de la voz. Pero aquí estamos, como siempre, con todo el gusto, con todo el placer para todo ese gigante auditorio de ciclismo en grande. En este resumen día a día de la Vuelta a Altachira en bicicleta, que hoy vivimos un marco histórico. Me parece que fue extraordinaria esa etapa binacional, con ese paso a la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, luego de un recorrido previo entre el circuito fronterizo, San Antonio, Ureña, y luego el ascenso al Cerro del Cristo, que ratificó el título, el poderío de José Hito Alarcón con triunfo de etapa. Yo lo he venido diciendo, discúlpeme Jesús, y para todo el gigante auditorio, el que es caballero repite, y por tercera vez Alarcón vuelve a ganar en el Cristo, tercera vez consecutiva. Y aunado a lo de Alarcón, lo de la Fundación Ángeles Hernández, que como equipo de ciclismo hoy demostró la unión, el grupo compacto que tiene, y que consolida este gran triunfo con un trabajo previo del ascenso de Paracal hacia arriba, desarrollado por corredores como Roniel Campos, como David Becerra, todo el equipo trabajando durante el recorrido del circuito fronterizo, del circuito en Cúcuta. O sea, ratificó hoy todo el equipo Fundación Ángeles Hernández, con distribuidor Array, los Spice of Construction, que subió su equipo 2-3, para ganar hoy la etapa, y consolidar un título que yo creo que ya Alarcón es ese campeón virtual y que la gente lo quiere así para el día de hoy. Edwin, y usted repasa algo muy importante, porque el dominio fue así, tal cual, fue completo en la etapa. O sea, cuando uno repasa sobre todo el trabajo hecho tanto en el vecino país, en el norte de Santander, con el ingreso a Cúcuta, después el paso hacia nuestro territorio venezolano, otra vez a San Antonio, si bien es cierto que había una fuga, el trabajo en el pelotón, que era donde estaba el líder, lo hizo de manera inicial distribuidor Arrayos. De hecho, uno veía que los corredores de distribuidor Arrayos, apenas en el primer inicio de montaña, primer toque de montaña, pues se quedaban, porque la estrategia funcionó. La estrategia de ellos no era llegar al Cerro del Cristo Rey con el corredor líder, con José Alarcón, porque sabía que Alarcón estaba para hacer ese trabajo en los kilómetros finales. La realidad de ese momento es que trabajó distribuidor Arrayos, hizo un trabajo importante de llevar el pelotón, de ponerle ritmo, de desgastar otras piernas, elementos que no fuesen de su equipo, y ya después le dejaron el trabajo a los que saben escalar, los que usted mencionaba, a Anderson Timoteo Paredes, que de hecho fue uno de los primeros que se dio ya cuando llegó el premio de montaña. Si uno lo ve de manera individual, de pronto uno dice, podría quedarse ahí en ese grupo, pero es que el trabajo lo había hecho en el inicio de la pendiente de la cuesta hacia la zona de Peracal. Entonces, ahí se demuestra que aunque este equipo, decíamos inicialmente, podía existir un tema de pronto de ego, de decir, yo soy un capo y no voy a trabajar para mi equipo, hoy queda completamente descartado eso, porque trabajaron para él, incluso Roniel, que era el tricampeón de la vuelta. Roniel también hizo un trabajo importante en la cuesta, hizo el desgaste necesario, asumió el apunte, no veía su camiseta naranja muchas veces, sobre todo la entrada de Capacho, ya buscando la zona de Blanquizal y todas esas zonas, haciendo el trabajo adelante, simplemente realizando, desarrollando la protección respectiva del líder. Entonces, creo que fue una etapa redonda para este equipo, que tenía 15 corredores, de manera inicial, y que hoy ratifica el poder que ha tenido en esta edición de la vuelta al Táchira en bicicleta. Es que, en realidad, Chubo, mire, la planificación y la estrategia montada por el profesor Aldrin Salamanca, junto a Edgar Da Silva, desde muy temprano empezó a verse. Controlaron de manera continua el grupo, desde la primera circunvalación, desde actual cronómetro, corredores como Kevin Roa, el Rayo, el Spice Sign of Construction, de distribuir a Raios Alexander Villasmin, Isaac Taguaro, el Mochamo Edgardo Molina, Enrique Díaz, que hizo una etapa hoy fascinante, llevando al grupo en esos primeros kilómetros. En ningún momento, porque tanto usted, Jesús, en Imaginación 96.1, como nosotros en Buena Compañía 94.1, estamos en carretera, en movimiento, y en ningún momento la Fundación Ángeles Hernández, hasta la llegada de Paracal un poco más arriba, nunca, nunca dejó que nadie manejara el grupo. Lo manejó, lo trabajó, lo controló, permitió la fuga, pero es que la fuga no hacía daño. Allí solamente estaba el chico de Mirgua, José Gregorio Castillo, muy buen escalador, corredor de Venezuela, país de futuro, que cuando empezó a operar hacia arriba, sacó una diferencia, se fue en solitario. Yo lo dije, si José Gregorio Castillo llega a Los Cacaos, con diferencia de dos minutos, la etapa es para José Gregorio Castillo. Nuestro muchachos tiene unas condiciones extraordinarias, es un buen escalador. Él es su campeón del Tour de Panamá, en unas carreras en Centroamérica, con Venezuela, país de futuro. Pero el chamo no le rindió, porque es que atrás venían tirando fuerte, venían trabajando a pleno, el equipo Fundación Ángeles Hernández es todo, Alarcón, Anderson Paredes, Roniel Campos, Edwin Becerra, los campos grandes, Ángel Rivas, que es el gregario de Lujo en ascenso, lo llevó bastante puro también a ese grupo de cuatro corredores. Hoy todo fue marcado por una estrategia, y lo soltaron a pleno Alarcón, que anda extraordinariamente bien, y logran el triunfo de la etapa, ratifican el liderato, son virtuales campeones, campeones no solamente de la individual, también en la clasificación general por equipos, son campeones, y ya son campeones de la montaña, porque recuerden que mañana no hay montaña, ya hoy se definió la clasificación de la montaña, y la vuelta del Tachino los entregó hoy un primer campeón con el bailo verde, que es precisamente para José Hito Alarcón, que es campeón de la premia de montaña este año 2023. Sí, sin duda, el dominio fue tal cual, como usted lo indica, Edwin, y eso nos lleva a esa reflexión, en el tema sobre todo porque muchos tenían dudas del equipo Fundación Ángel Hernández por esa situación de corredores importantes en uno y otro equipo. De hecho, otro que cedía en el terreno de ascenso era el propio Jonathan Camargo, que es un corredor que sabemos tiene condiciones importantes para subir. Ellos terminaron cediendo antes del descanso, fue donde se quedaron estos corredores. Por cierto, yo no he visto en este momento el boletín, pero vale destacar lo que ha hecho el Gato Medina. Te veíamos subir, incluso intentó muchas veces llegarle al grupo principal de corredores, y es que estamos hablando de un corredor que... ¿Ah? ¿Puesto 14? Entró en el puesto 14 de la etapa, entró el Gato Medina perdiendo 3-41, con cuarenta y tantos años el puesto 14 en una etapa que cerró el Cristo, por favor. Es impresionante, es impresionante, y la verdad, le acompañábamos en esa cuesta. Él se dio cierto espacio en el arranque, la subida que hay de Peracal hacia adelante, ahí terminó perdiendo la rueda de los corredores punteros, pero después lo veíamos mirando hacia adelante y buscándoles llegar, y de hecho estuvo muy cerca, muchos momentos de llegarle, pero claro, antes del premio de los cacaos, los que iban adelante aceleraron el paso, evidentemente buscando la posibilidad del premio de montaña, y empezar ya a destacar en los últimos kilómetros de la etapa. Una situación también bastante particular que fue la caída del Chácaro Luis Mora. El Chácaro Luis Mora se cae bajando los cacaos, queda a un lado de la vía, pero él mismo se levanta, ve que tiene una situación allí en su mano izquierda, había sangre incluso en su mano izquierda, y sigue, se levanta y sigue, y pasa con una bala para llegar, para lograr conectar con el grupo de adelante, lo cual alcanzó en el descenso hacia Agua Blanca, y posteriormente aguantó ese grupo hasta la primera subida hacia el Cerro del Cristo, y esto creo que hay que destacarlo en nuestro resumen, porque son detalles que la gente de pronto en determinado momento no se dijo en su momento, pero que hay que destacar, el caso de lo que ocurrió con el corredor Luis Echácaro Mora, y hay que destacar todo esto, porque si bien es cierto, hay una carrera que ya está definida, hay que felicitar a José Alarcón, porque indiscutiblemente logra un título de vuelta al Táchira ya mañana, aunque hay una diferencia de 1-41, parece muy difícil decir que esa diferencia se va a bajar, y más viendo lo que hubo hoy en cuanto a dominio de estos tres equipos, siempre el circuito pues tiene esa condición, es un circuito donde se pueden sacar ventajas, y en donde se han perdido vueltas al Táchira, pero pareciera, es definitiva, la diferencia que se está marcando en este momento en la clasificación general individual, pero más allá de eso, pues hay que destacar lo de estos corredores, en el caso de por un lado el Gato Medina, destacó también lo de Breiner Camargo, creo que es otro jugador muy interesante, es todo lo contrario al Gato Medina, el Gato Medina por un lado un chico, ya bueno, un corredor que ya está en sus últimos años de carrera profesional, que ha dado espectáculos en muchos años, que nos alegra de alguna manera, pero también nos sorprende que todavía siga con las condiciones que tiene Manuel el Gato Medina, pero está al otro lado de la juventud de Breiner Camargo, siendo el hombre líder en el tema de los Sub-23, porque es un chico que sabemos, se ha preparado, ha tenido su preparación en Europa, y que de a poco va ganando terreno entre los escaladores, que ya veremos en los próximos años, porque está ahí, metido dentro de la clasificación general, y creo que también hay que destacar más allá, y ya hablaremos por supuesto, de la victoria de José Alarcón, de todo lo que ha hecho este corredor por ser el campeón en esta edición de la Vuelta al Táchira en bicicleta, pero no podemos dejar a un lado estos dos casos particulares, no sé si Edwin tenga otros, pero a mí particularmente me ha llamado la atención mucho lo que ha ocurrido con estos dos pedalistas. No, hay algo muy claro de Jesús y de todo el gigante auditorio, el poderío de Ángeles Hernández con sus tres equipos, con esos capos, se evidenció, se evidenció de manera paulatina, no fue un golpe fuerte en las primeras etapas, no, paulatinamente fueron tomando el control hasta que lo lograron tomar a pleno, siempre fueron protagonistas desde la primera etapa, porque Enrique Díaz fue podio en la primera etapa de Estridor Arrairos, el chico Julio Blanco fue líder de la montaña en la segunda, y estuvo allí también metido en la pelea, en una fuga amplia, pero más allá de lo de Ángeles Hernández, con esta gran vuelta al Táchira, y con este título que va a tener, rescatarlo de Breiner, sí, estoy de acuerdo, es un muchacho con un futuro extraordinario, y con unas condiciones, un escalador contemporáneo en España, el chico vuelve a España, muy, muy buen corredor, yo rescato además de ello, también la gran vuelta al Táchira de Yonder Godoy, el muchacho de portuguesa, de Chabasquén, del estado portuguesa, ¿por qué? porque Yonder gana Casa del Padre, Yonder jaló casi siempre a su equipo Gobernación de Trojillo junto a Juancito Ruiz, Jimmy Briceño, claro, y con la experiencia que le coloca allí, John Nava también en algunos aspectos, pero lo de la gobernación Bolivariana de Trojillo me pareció extraordinario también, porque fue el hueso duro de Roder de Ángeles Hernández más allá del poderío que tenía el equipo de Aldrin Salamanca, pero gran vuelta para ese tridente, para Juancito Ruiz, y creo que Movistar los PC esperábamos mucho más de otros corredores, pero Juan Diego Alba sacó la cara, creo que el colombiano sacó la cara, un hombre de mucha experiencia, mucha casta, está en el podio, para mí, Jesús, yo creo que el podio está decidido, para mí el 1, 2, 3, mañana el cierre de la vuelta va a ser Alarcón, va a ser Juan Ruiz y va a ser Juan Diego Alba, yo no creo que haya modificación allí, tal vez en el top 10 donde pueda haber algún tipo de modificación, bueno, recuerdo que Abreu el año pasado perdió podio en el circuito, alguna cosa puede pasar, pero no creo, no creo primero que Alarcón pierda el título, no creo que tampoco el podio vaya a sufrir modificación, y Edwin Becerra perdió la cuarta casilla, bajó a la quinta por John Del Godoy, pero es que Edwin Becerra, Roniel Campos, Anderson Paredes, fueron unos caballitos de acero para llevar al corredor José Alarcón, y bueno, que otra cosa destacar por ahí, Mora, porque mi cita lo que estaba hablando, fue un corredor aguerrido que estuvo siempre ahí en la pelea, ayer creo que desarrolló una fuga, pero me pareció muy temprano, pero no, es un corredor escalador chino, todos, todos han desarrollado un gran trabajo y creo que, a mí me gustó lo de José Gregorio Castillo, ese chamo, hay que tener el ojo del equipo venezolano país de futuro, eso también es venir a la tierra de Daniel Quintero, de Ruiz Abulard, de Sanabria, de Roniel, de Pedro Sequera, es una tierra amplia, es un equipo aquí en Venezuela con grandes corredores que están tomando aire, entonces, destacar ese factor, yo creo que mañana no va a haber ninguna, hoy perdió la camiseta del líder Jesús de los sprints, Edwin Torres, el de Lotería del Taxi, a ojo, se la ganó Juan Hoyos en el corredor del Corrente de América, pero esa, 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 la punta de la clasificación general de los sprints queda para mañana porque hay cuatro sprints y, y Hoyos tiene 27 puntos mientras que Edwin Torres tiene 26, mañana vamos a disfrutar de otra vuelta dentro de la vuelta o de otra etapa dentro de la etapa, entre Edwin Torres y bueno, yo es el colombiano del Corrente de América. Sí, hoy Hoyos tomó ventaja de ello, ¿no? Hoy fue un corredor que en esa fuga se metió y, y bueno, estaba haciendo un trabajo muy interesante y hay que destacarlo porque lo que usted dice, hay diferentes clasificaciones que, que se van jugando y, y una de ellas es esta, ¿no? El tema de los, de los sprinters, de los, de los corredores rápidos y que mañana, pues, como usted lo indica, eh, se va a definir. Eh, bueno, estamos muy cerca de los ocho mil setecientos, a ver, una sola persona que se suscriba y llegamos a los ochenta mil setecientos suscriptores. Esto va muy rápido en el inicio de año, gracias a ustedes por preferirnos, por estar siempre atentos a lo que se hace desde ciclismo en grande, eh, desde este trabajo que se está desarrollando en la primera carrera del año en la vuelta al Táchira en bicicleta. Así que uno solito de los que está llegando a esta hora a la sintonía que se suscriba y vamos a llegar a los ochenta mil setecientos. Vamos que sí se puede eh, allí subir, ¿no? Poco a poco en la cantidad de suscriptores que tenemos en nuestro canal. Pero vamos entonces ya a repasar esa lucha que ya estábamos poco a poco indicando de la montaña, ¿no? Y de los momentos finales de la, de la etapa. Eh, fue una etapa clara para escaladores, evidentemente. Fue muy dura, además que hubo dos condiciones en el tema de la temperatura también. El calor en Ureña y en, en San Antonio y en el norte de Santander era muy fuerte y por allí Nelson tenían unas imágenes de lo que se vivió en Cúcuta. Yo quiero hablar, Edwin, aparte de eso porque de hecho lo conversaba con parte de la directiva de la, en este caso de la gente de la vuelta al Táchira en bicicleta, ¿no? De lo que tienen que ver con la parte directiva y mencionaban eso, que fue todo un éxito. Después de 26 años la vuelta no iba al norte de Santander y ver la cantidad de gente que salió, bueno, en esta imagen no podemos apreciarlo, pero de quienes pasamos en el tema de los vehículos por allí, sobre todo cercano al casco histórico, incluso estaban por ahí las autoridades de Villa del Rosario, había mucha gente alrededor de esa zona donde se cumplió el sprint, había mucha gente ya en la zona de Cúcuta como tal, ahí donde, en la zona del Home Center que era donde da giraban y toda esta zona y eso hay que destacarlo porque la vuelta al Táchira es una carrera que pues siempre es muy bien recibida de parte del público norte santandereano, del público colombiano y además que el norte de Santander lo decía Rocky hoy, en este día Rodrigo, su padrino, por cierto, Rodrigo Vázquez Valencia, que Cúcuta necesita de este tipo de ciclismo que de pronto se puede dar una etapa del clásico RCN con partida de Cúcuta, la Vuelta a Colombia y todas estas competencias porque es que en el norte de Santander hay una afición de ciclismo, no sé si, de pronto no con el arraigo que tenemos acá porque tenemos una carrera que todos los años lleva a multitudes a salir de un lado y del otro, pero si hay mucha gente que disfruta del ciclismo, que disfrutó hoy la etapa de una manera que particularmente Edwin quede sorprendido porque eso quiere decir que hubo una buena difusión, la gente se enteró, la gente salió, estaba en la calle observando los ciclistas y necesita de eso, necesita que grandes carreras del ciclismo colombiano tengan su espacio en determinado momento en el norte de Santander. Sí, no, yo estoy identificado con usted, Jesús, tuvimos la posibilidad de pasar también con nuestra unidad móvil como su persona con la unidad móvil en la imaginación extraordinario, la gente salió, compartió, disfrutó, de hecho nosotros hicimos una pausa allí en el búnker, ahí girando cuando uno ingresaba y la gente bienvenida, nos decían bienvenida, en la radio, bueno, la gente ahí en el norte de Santander estaba feliz, había muchas, muchas franelas y mucho apoyo al equipo de Raulito Saavedra, Tim Saavedra, eso fue otra cosa que identifiqué y ese transitar fue muy hermoso hasta el casco histórico allí en Villa del Rosario, el cuadro porque estaba, en ese momento era la fuga de Edwin Torres, de Franklin Chacón, de Josimar Jerez, de José Gregorio Castillo, el grupo que estaba, promediaba los cuatro minutos, los tres, iban en eso, también le dio ese ápice de importancia, de competitividad, de disfrutar una carrera que en realidad siempre tiene estos tópicos competitivos altos, y aunque, aunque, hay que decirlo, no es nada negativo, sino es una cuestión natural, de la naturaleza, había mucho viento de costado, en el transitar de la autopista había mucho viento de costado, ese es el comportamiento del grupo, pues, trataba de sopesar ese viento de costado en el marco de ubicación, el grupo no compacto a lo ancho de la calzada, sino también completamente uno tras de otro para tratar de cortar brisa, correr, o correr con viento, que eso también hace parte del ciclismo, pero no, no, como ese reencuentro del ciclismo venezolano con Colombia de tantos años, como espectáculo, ese pase por el puente de Ataracio de Girardot fue una cosa muy hermosa, con unas instalaciones que me encantaron, yo creo que hoy vivimos, hoy hicimos parte de la historia, Jesús, hoy hicimos parte de la historia en esa etapa con todos estos corredores, con todo lo que pasamos y todo lo que vivimos, fue maravilloso, eso no tiene que ser inojetable y esperamos que en Cúcuta desarrollen una carrera de esta magnitud, ahí está la clásica de los Santanderes, pero es más para allá, para Santander, para Bucaramanga, pero sería bueno que en Cúcuta tuviera una carrera de la magnitud como Vuelta del Cácero o otras grandes que tiene el ciclismo colombiano. Sin duda, sin duda, y yo creo que hoy ha quedado ratificado eso, es una tierra de ciclismo, es una tierra que disfruta de la caravana de la Vuelta y lo que usted indica, esa hermandad que ha mostrado el norte de Santander en la bienvenida a la Vuelta. Es que quienes somos de la frontera porque vivimos muy cerca de un territorio y del otro, pues estuvimos acostumbrados a eso, vivíamos de un lado a otro de manera tranquila y creo que esto vale para destacar eso, la apertura de la frontera y el intercambio comercial que se puede dar entre estas dos naciones, hablando o sacando un poco el tema de lo deportivo que evidentemente es lo que en este momento nos atañe, el tema de la Vuelta al Tachira en bicicleta pero eso se ha mostrado entre los dos pueblos, la posibilidad de tener esa apertura entre las dos naciones, entre Venezuela y Colombia más adelante. Pero repasemos entonces, ya este es el paso por San Antonio, también en San Antonio salió muchísima gente, en Ureña, en todos estos puntos allí y las imágenes que estamos observando, este ya es el gran pelotón, ahí vemos los corredores del Space No Construction manejando la punta, distribuidor a Rairos haciendo una segunda ubicación en el paso que estamos observando en este momento rumbo ya hacia el momento clave de la etapa que fue el ascenso hacia el Cerro del Cristo y en donde también tenemos algunas imágenes, lamentablemente el tiempo hoy nos ha sido difícil, ¿no?, poderlo descargar, pero lo vamos a dejar en las redes sociales de Ciclisman Grande, lo que fue la llegada al Cerro del Cristo y todas estas imágenes que hemos logrado hacer también con nuestro dron y por cierto, todavía falta el suscriptor 80.700, vamos que sí se puede, allí hacemos la invitación a los que están conectados a esta hora para poder llegar, es muy fácil, además no cobran nada, simplemente darle suscribir y usted va, ah mire, ya pasamos, eso fue rapidito, 80.701, acabamos de llegar, ustedes van a disfrutar durante todo el año de todo este trabajo que hace Ciclisman Grande porque empieza con la Vuelta al Tachira pero tiene Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, Clásicas por todo el mundo, las principales carreras esta semana también con la Vuelta a San Juan que se viene y todas las carreras ustedes las van a poder disfrutar por acá, Edwin, en Ciclisman Grande. Sí, ahorita viene Vuelta a San Juan, una carrera importante del calendario America Tour y lo vamos a disfrutar aquí en Ciclisman Grande, así como hemos disfrutado también de la Vuelta al Tachira con todos estos resúmenes que hemos llevado noche a noche, noche a noche, que como dice usted, a veces el horario no nos ayuda el tema de las conexiones, pero bueno, siempre estamos presos aquí a través de Ciclisman Grande mucho más en este resumen de la Vuelta al Tachira en bicicleta. Les recuerdo que estamos llegando con Abinch, abogados, atención, es una firma legal binacional, están en Bogotá, están en San Cristóbal, desarrollando un trabajo para que amigos empresarios de Colombia puedan venir a Venezuela a invertir en esta apertura comercial que se está dando. Usted lo quiere hacer de manera segura, de manera tranquila, pues llame a los amigos de Abinch, abogados, porque ellos tienen esa asesoría legal que todos necesitamos. Más cincuenta y ocho, cuatro veinticuatro, siete cuatro cinco, noventa y siete ochenta y siete, es el número de Abinch, abogados, donde la excelencia es la práctica. www.abinch.com.be Ustedes pueden visitar esa página y se van a encontrar con todas las opciones que le brinda Abinch Abogados. También con el Centro Automotriz Chinos Cars, autorizado por Cherry Jaime y Don Fendt de Venezuela, está el ingeniero Jesús Manuel Arias para atenderles con ese gran trabajo profesional y la reparación de todo lo que ustedes necesiten en repuestos para vehículos chinos. Están a través de, o en la calle catorce entre carreras ocho y nueve, diagonal a la estación de servicio SERPA. También con la Fundación Ángeles Hernández, qué bueno, el trabajo que hacen, felicitaciones campeones de la Fundación Ángeles Hernández, de distribuidor Arrayos y de Space Nose Construction, apoyando el ciclismo venezolano con su equipo, la Fundación Ángeles Hernández Cycling. Contigo damos la cara contra el cáncer, Edwin. Yo, de hecho, vamos a enviarle un saludo a Ronald Hernández, que en este momento está observando el programa, nos envía un saludo, está muy contento, que es el fundador, presidente del equipo Team, Fundación Ángeles Hernández Cycling, con el distribuidor Arrayos, Space Nose Construction y aunado a ello, también dentro del marco de la Fundación Ángeles Hernández, que hace un gran trabajo en la lucha contra el cáncer, contra los niños, los niños que sufren contra el cáncer allí en el piso 9 del Hospital Central. Así que un saludo cordial para él, que está conectado con nosotros y que está muy contento, porque ha formado un equipo importantísimo. Recordemos que Ángeles Hernández participó también el año pasado y fue su campeón de la vuelta con Ángeles Inbecerra. Fue su campeón y este año se va a llevar el título y sumado, que fue el mejor equipo de la temporada 2022. Así lo entregó la Federación Venezolana de Cycling. Así que un saludo a Ronald Hernández, a su familia, a toda su gente y, por supuesto, a la Fundación Ángeles Hernández distribuir a Rairos y Spice in Los Construccios. Sin duda, nos sumamos a ese saludo, que por cierto es extensivo de parte de Max Carrero. Hoy también enviaba nuestra transmisión de Imaginación 96.1 FM, agradeciéndole además por esos bonitos uniformes que tenemos. Mucha gente tiene que ver con el tema de los uniformes que ha entregado a nuestro circuito radial la Fundación Ángeles Hernández, un abrazo a Ronald porque sé la amistad que le une con el director de Imaginación 96.1 y hoy debe estar feliz, súper feliz porque ha logrado el objetivo trabajando de una manera seria, de una manera clara, en pro del ciclismo venezolano y con intenciones que usted ya mencionaba el día del primer resumen que son extraordinarias. Para él, el abrazo, el saludo especial a esta hora en nuestro penúltimo resumen de la Vuelta al Táchira en bicicleta donde hemos podido acompañar a cada uno de los pedalistas a lo largo del recorrido. Nos vamos entonces, Edwin, en primera instancia con la información de cómo ha sido el movimiento entre, o en los últimos kilómetros de la etapa, de esta etapa, para hablar ya de la clasificación de la jornada de la etapa donde los grandes escaladores destacaron en este día. La tónica de la etapa cambia después de Peracal. José Gregorio Castillo fue el hombre que atacó primero, que se se fue de ese grupo que venía con Franklin Chacón, porque quedó Franklin Chacón al final con Hoyos, Jerez, Edwin Torres, después se quedó Edwin Torres, después se quedó Hoyos, Chacón, Castillo y Jerez, eran los de punta, Josibar Jerez del GESPROM, y Castillo logró la fuga. Yo decía, si en los cacaos está en dos minutos va a ganar la etapa el muchacho de Nirgo, pero no, fue tomado por el grupo, ya después del descenso de los cacaos empezó un ir y venir de ataques continuos, allí venía Jimmy Briceño, allí venía Juan Diego Alba, Juancito Ruiz, Anderson Paredes, Ronnie Gelcampo, Edwin Becerra y el mismo líder Alarcón, que empezó a tomar fortaleza, sus gregarios de lujo que hoy trabajaron extraordinariamente bien, porque no hay nada que decir, trabajaron extraordinariamente bien esos capos, en el caso de Ronnie Elcampo, a ver, Ronnie Elcampo, y este año estaba buscando su cuarto título, no se le dio de modo lamentable, pero es que como decía el profesor Edgar Da Silva, y pudimos notarlo a través de las redes sociales del equipo Fundación Ángeles Hernández, hijo Edgar, el profe, la estratega de Edgar Da Silva, y también lo conversamos con el profe Andrin Salamanca, la gente nos preguntaba, pero ¿quién va a ser el líder? ¿Pero quién es el campo? Pero tiene muchos, ¿quién va a ganar? Dijo el profe Ega, día a día, la carretera, los kilómetros, iba a ir colocando ese líder, y así lo colocó a José Alarcón, que lanzó su primer aire en la etapa de Mérida, porque es que recordemos que Alarcón empezó ese trabajo en la etapa de Mérida, luego va al golpe en la mesa y se le da la grita y se monta de líder, casa del Padre, trae segundo allí, detrás de John del Godoy, que ganó la etapa, sigue siendo líder, y hoy, reitero, discúlpenme, todo ese gigante auditorio, como buen caballero, repite, por tercera vez, y gana el Cerro del Cristo, es decir, el capo salió en su momento, el líder salió en su momento, y quienes no pudieron, por cuestiones físicas, que a veces hay corredores que están bien, que están mal, que tienen algún problema, alguna preparación, en esta oportunidad fue Alarcón y el equipo trabajó pleno para Alarcón, ver a un Ronnie El Campos, tricampeón de vuelta en Táchira, trabajándole Alarcón, ver a un Anderson Paredes que ganó todo en la temporada en 2022, fue su campeón de la vuelta en Ecuador, trabajándole Alarcón, a un Edwin Becerra que con tantas experiencias y el año pasado fue su campeón, campeón nacional contra el reloj de ruta años anteriores, ganando una cantidad de carreras, son cosas extraordinarias, y sumado a lo que hablaba ayer Jesús y a todo el diante auditorio, he merecido la Alarcón, bueno, merecido no, creo que era el tiempo para Alarcón, porque lo había intentado muchas veces y la gente está muy contenta con ese triunfo de Alarcón, que llega a meta y gana la etapa, no lo podía creer, que no lo podía creer, ganando la etapa en el día de hoy con un tiempo de tres horas cincuenta, veintinueve, casi cuatro horas, la etapa con un promedio de velocidad entre los cuarenta y dos, cuarenta y cinco kilómetros a la hora que siempre se estuvo impregnando, Jesús. Es buenísimo, es buenísimo, porque tuvo mucha montaña esta etapa, eso es llamativo, porque quiere decir que el grupo adelante llevaba un ritmo demoledor y así se vio, en ese ascenso, incluso antes de llegar a los cacaos ya empezaban a quedarse algunas unidades de equipos importantes, pero entonces repasemos cómo ha quedado la etapa, ahí vemos llegar a Luis Mora, el que pasó ahí de camiseta blanca con puntos rojos, era Luis el Chácaro Mora, que como ya lo repasábamos tenía la situación de caída, más bien no perdió tanto tiempo después de esa caída, de hecho él junto a Roniel, el que debe venir es Roniel, este es Roniel Campos, sí, el que está ingresando ahora a meta, porque fueron los dos que perdieron la rueda, también junto a Jonathan Eugenio, que fue el otro corredor que en la cuesta se dieron temprano, en la primera cuesta hacia el Cerro del Cristo, y ya después observamos el caso de Alarcón, del propio corredor Jimmy Briceño, entre otros corredores que entraron en las primeras posiciones, pero vamos a repasar la tabla de la etapa, la clasificación de la etapa, mucha gente en el Cerro del Cristo, ahí también podemos ver, recuerden que las imágenes de Drone ya las vamos a tener un poco más adelante, ahí está, mire, pasando José Alarcón, mucho público ahí en esa zona de meta, acá en el repaso de la llegada al Cerro del Cristo. Pues repasamos, Edwin, la clasificación de la etapa, entonces, José Alarcón, primero, tres horas, cincuenta minutos, veintinueve segundos, segundo, como lo decía Jimmy Briceño, el corredor del gobierno de Trujillo, a veinte segundos, Juan Diego Alba, destacable lo de Juan Diego Alba, en esta carrera, llegó a veintidós segundos, Juan Ruiz, en la cuarta posición, treinta y dos segundos, el caso de Juan Ruiz, John Der Godoy, ha tenido buena carrera, esperábamos de pronto para él la lucha por el primer lugar, porque llegaba muy bien, pero bueno, llegó a treinta y seis segundos, hoy, Jonathan Eugenio, ahí están los que se despegaban, cuarenta y siete segundos, Edwin Becerra, cuarenta y nueve segundos, a uno cero tres, Luis Mora, Roniel Campos, llegó a uno veintidós, y Gilbert Ramírez, en el puesto diez, de lotería nueve bit, a uno treinta y ocho, ahí están los primeros diez corredores de la etapa, un solo corredor colombiano, el caso de Juan Diego Alba, entre los primeros diez lugares, de la etapa, aunque llegó Luis Mora, y pertenece al team Saavedra, pero sabemos él, es tachirense, el despregonero, el chácaro Luis Mora, entonces entrando también, en los primeros diez lugares. Sí, esa es la etapa, esa es la etapa en el día de hoy, con ese gran triunfo, Joséito Alarcón, tres horas cincuenta, veintinueve, le entrego la general, porque, a ver, como lo dije, yo creo que esto ya está decidido, Alarcón es el virtual campeón, no tiene todo, yo creo que también el podio, pero vamos a entregarla con calma, el líder, Mailo Amarillo, para Joséito Alarcón, tiempo, de veinticuatro, cuarenta y nueve cero dos, o sea, veinticuatro horas cuarenta y nueve minutos, dos segundos, luego, está, Juancito Ruiz, muy buena vuelta, el tachira para Juan Ruiz, el de la gobernación bolivariana de Trujillo, y un de esa tierra, a diferencia de uno cuarenta y cuatro, recordemos que Juan Ruiz, un año largo, anterior, tuvo un accidente terrible, ¿no? Terrible, era un entrenamiento que casi le costó la vida, y lo conversaba ayer con él, él está muy contento de lo que está consiguiendo, después de su recuperación, de ese accidente terrible, que casi pierde la vida, y bueno, creo que es ser podio, que vuelve a ser podio, porque ya Juancito Ruiz había sido tercero en una vuelta en Tachira, se dio su segundo podio, es para aplaudir, tercero la general Juan Diego Alba, el colombiano, del equipo Movistar, una diferencia de dos treinta y dos, todos, todos, nadie puede decir que no, pero todo el mundo apostaba a Marco Tulio Suesca, y a Carlito Galvis, venezolano, pero Alba, que estaba, que está recién contratado en el Movistar, miren qué carrera hizo, y en la actualidad es podio, cuarto en la general, es Yonder Godoy, muy bien, también es de la gobernación de Trujillo, a diferencia de tres, tres, esa tremenda carrera para Yonder, ganando la casa del padre, quince casilla para Edwin Becerra, pero es una casista de Edwin, a diferencia de cuatro diez, luego Jimmy Briseño, también me ha gustado la vuelta en Tachira, la he experimentado, ex campeón de vuelta Jimmy, también de gobernación de Trujillo, cuatro veinte, séptimo Jonathan Eugenio, muy buen muchacho este también, a diferencia de seis cero dos, es de Poli Tachira, Ronnie Elcampo es octavo en la general, a diferencia de seis cero cuatro, Daniela Hernández, Luis Mora, del equipo del Tim Saavedra, el noveno a diferencia de seis cero cuatro, y Brayden Tabargo, cierra el top diez, de esta general, a diferencia de nueve minutos, exacto, nueve flash, y Brayden Tabargo también es de Poli Tachira, hay tres corredores de Fundación Ángeles Hernández, en el TEC 10, hay tres corredores del equipo de Trujillo, hay un corredor del Movistar VPC, hay un corredor del Tim Saavedra, y hay dos corredores del equipo de San Juanito Villavizar, del equipo de ciclismo de Poli Tachira, es decir, allí está, la punta en realidad, estuvo entre el equipo de la Fundación Ángeles Hernández, y la Gobernación Bolivariana de Trujillo, pero que a la final el peso, el poderío, del equipo de Aldrin Salamán, que de Edgar da Silva, marcó la diferencia, y luego allí está Anderson Paredes, puesto once, Timoteo, que partió casi ya hoy, Carlos Gálvez, puesto doce, el venezolano, nuestro embajador, del equipo del Movistar VPC, puesto trece para el Gato Medina, en la general, puesto quince para Gilbert Ramírez, es el primero, que está allí del equipo de lotería del Tachira, City By, porque recordemos que Jorge Abreu, que era su capo, tuvo una caída fuerte con las cerraciones sobre el costado de su cuerpo, en la primera etapa, y tuvo que retirarse, me contaba a Freddy Vargas, que es director deportivo de Parlen Méndez, de que lamentablemente no se pudo recuperar de esa caída, y bueno, aquí está la lotería del Tachira dedicado, en el puesto número catorce, primer hombre en la general, catorce para el chácaro, el chamo Gilbert Ramírez, y cierra el puesto quince, Juan Espinel, el muchacho también del Team Saber, aquel que fue líder con Julio Bernal, el buen corredor, cucuteño, el santanderearo, que cierra el top quince de la general, Jesús. Ahí está el repaso, llama la atención lo de lotería, bueno, desde un principio uno veía, que, a ver, en el tema de nómina, Jonathan Eugenio es un corredor interesante, ¿no? Pero, de pronto, bueno, en su preparación en Colombia, uno no podía decir, y tomando en cuenta los grandes escaladores que tenía esta vuelta al Tachira, pues uno decía, es complicado, ¿no? Para el caso de, de este corredor, pero destacarlo de Poli Tachira, ¿no? Porque logra meter a Jonathan Eugenio en el puesto siete, y, y esto creo que era algo que quería destacar hace rato, cuando veía la tabla, esta tabla que estamos viendo de la general individual, es un equipo nuevo, y logra meter un corredor en estas primeras siete posiciones, se gana en la primera etapa, creo que es un dato no menor, en el caso de este equipo, este cuadro, quería destacarlo porque vi, y me quedé con el nombre, Poli Tachira, Poli Tachira Ocampo, porque llama la atención indiscutiblemente, lo que ha logrado este equipo, este cuadro, que, no sé si se armó de última, al menos yo conocí de él, del equipo de última hora, de pronto tenía mucho tiempo trabajando en la posibilidad de armarlo, pero lo anunciaron muy pocas semanas antes del arranque de la vuelta, y tenían como carta principal a este chico, Jonathan Eugenio, que el año pasado, si mi memoria no me falla, estuvo con lotería, en la vuelta al Tachira en bicicleta, y el caso de lotería, como ya les decía, es muy lamentable, porque Jorge Abreu, que era su carta principal, lamentablemente no se sintió bien, y terminó despidiéndose de la carrera muy temprano, y esto pues terminó marcando la carrera para ellos, se quedaron sin ese líder natural, y ya después, pues ya hablamos, entregaba a Edwin lo que ha ocurrido en la clasificación general, pero es el equipo tradicional, el equipo que uno espera siempre, que sea protagonista, que se luche por la vuelta al Tachira en bicicleta, pero la realidad es que vienen en una franca recuperación, lo decíamos incluso en el año anterior, no han sido fácil financieramente estos últimos años para lotería, y digamos, está en ese trabajo de reestructuración, y esperando pues que en algún momento pueda ser ese equipo dominador, ese equipo histórico, que siempre ha sido lotería del Tachira dentro de la vuelta. Sí, sí, lamentablemente lo de Jorge Abreu, porque estaba en muy buenas condiciones, nosotros lo vimos en la vuelta a Bramón, la nueva etapa, y venía bien preparado, tuvo esa caída, el lotería al perder a su capo, pues, se enfatizó en buscar, por ejemplo, la clasificación de las sprints, que mañana va a estar muy buena, esa modalidad, porque Edwin Torres está allí, es segundo a un solo punto del corredor Juan Hoyos, el corredor del Corrote América, y también en el marco, por ejemplo, de tratar de buscar el mejor tachirense, de estar entre los 23, pero en realidad, pues bueno, lotería hasta ahora, por lo que veo aquí, en toda la hoja que nos entregan de resultados, estaría simplemente buscando, el liderato de los sprints, con Edwin Torres, de no pagar la serie a su campeón, o en su caso, bueno, es muy difícil que ella pueda alcanzarlo, y también Jaguaro, pero creo que solamente va a estar por allí, el equipo no tenía el tachir en eso, a mí, a mí, vuelvo y repito, lo de Ángeles Hernández, porque, porque lo sabíamos, no digo a título personal, sino, todo el conglomerado que estamos a ver, ya los medios en el ciclismo, el poder del equipo que tiene, para, que armó, todo, todo, todo este endambiaje, toda esta estructura, o sea, una estructura de equipos de ciclismo, o sea, un equipo de ciclismo, es una estructura, que se está consolidando, y, armaron un grupo para ser campeón, y se está logrando, pero lo del equipo, reitero, lo del equipo Omar Pumar, la gobernación bolivariana de Torosillo, para aplaudir, porque hicieron una carrera extraordinaria, extraordinaria, y que con Juan Ruiz, a los triunfos de John Der Godoy, en Casa del Padre, creo que salen redonditos, no salen redondos, en lo que es, que estaba el tachir en el año 93, recordemos, que, en cuanto a etapas, Venezuela, país de futuro, ganó uno con César Zanadoria, que fue la primera, el equipo sabe bien, de Aragua, Pekas de Aragua, ganó con Franklin Lugo, también una etapa, G.W. Huchimaro, con lo de Guatibos, el corredor, el chico, el sub-23, que ganó la tercera etapa, Jonathan Eugenio, con el equipo Politachira, ganó en Mérida, y luego, ganó Alarcón en Mérida, y Alarcón hoy en el Cerro del Cristo, y sumarle a John Der Godoy, que ganó en Casa del Padre, es decir, con Alarcón, se ganaron dos etapas, en el equipo Fundación Ángeles Hernández, mientras que, de resto, cambiaron, los ganadores de etapa, Sanabria con País del Futuro, Franklin Lugo con Aragua, Sabe Miel, Guatibos con G.W. Huchimaro, Eugenio con Politachira, John Der Godoy con Lideratos, lo ha tenido Sanabria, lo ha tenido Franklin Lugo, la camiseta de amarillo, que Franklin Lugo, la tuvo en dos oportunidades, entre la etapa 2 y la etapa 3, Juancito Ruiz, sostuvo el liderato, también dos etapas, la 4 y la 5, la tomó en Mérida, y la aguantó hasta la grita, que ahí la tomó José Alarcón, y luego, Alarcón se ha sido líder durante, durante tres jornadas, para ratificar lo que va a interminar, hacer el campeón de la vuelta, el táxido en bicicleta, y a cumplir un sueño, porque hoy no lo digo, voy a cumplir un sueño, ver la vuelta del táxido. Así es, bueno, todo este análisis, que estamos presentando de la vuelta, lo estamos haciendo, con Total Maderas, compañía anónima, la primera fábrica de puertas, con diseños exclusivos, y modernos, con tendencia en la región andina, por la compra superior, a cinco puertas, atención, obtienen un descuento especial, puertas tibotantes, entamboradas, de seguridad, blindadas, y más, puertas principales, con diseños texturizados, para baños, puertas principales, y mucho más. Recuerden, 0414-353-5560, 0414-353-5560, es el número de Total Maderas, compañía anónima. Ninja Pizza, el sabor de una rica pizza, siempre se consigue, en Ninja Pizza, la mejor pizza, en capacho nuevo, exactamente, le están esperando, 788-3959, si usted visita la frontera, visite Ninja Pizza, en su nueva sede allí, en la calle 4, entre carreras 5 y 6, y de igual manera, con Car Vivas, que tiene los repuestos, para Sotie, para Centauro, para Chana, para Don Pen, para Zay Willip, para ZX Auto, para Yagli, también Toyota y Chery, laboran en horario corrido, desde las 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, están en la Carabobo, con carreras 14 y 15, en la Concordia, pasando a la escuela, Luis Ramírez Chacón, está la otra dirección, de Car Vivas, que está también, con nosotros, en este resumen, de la vuelta al Táchira, en bicicleta. Bueno, vamos a hablar de mañana, Edwin, qué pasará mañana, además que temprano, va a haber una carrera femenina, a ver, una competencia, con la que se abre, la posibilidad de tener, una carrera oficial UCI, femenina, desde las 8 de la mañana, creo que esto es un paso, importante, en la ampliación, que pueda tener, la vuelta al Táchira, en bicicleta, va a ser un circuito, similar, al circuito, de los caballeros, y esto también es interesante, recordarles, que desde las 8 de la mañana, comenzará la emoción, en las avenidas España, y 19 de abril, esto para que la gente, se acerque muy temprano, a estas dos principales avenidas, y disfrute de una mañana, tarde, de mucho ciclismo, y estará partiendo, nuevamente, sobre las 11 de la mañana, igual como lo hizo, la etapa del día, de hoy. Sí, una etapa tradicional, ¿no?, el circuito Santo Rafael de Mudes, para que la gente, salga a disfrutar, el día domingo, para disfrutar en familia, para compartir, en un recorrido, de 12 giros, amplios, de 9.6 kilómetros, cada uno, para un total, de 117.3 kilómetros, la etapa de mañana, la última, en el cierre del año, 2023, 4, sprint, que hay que estar muy pendiente, de esos, sprint, porque ahí va a ser, hoyos y eduintorres, los protagonistas, el del Corratec y el de Lotería, allí va a haber otra carrera distinta, y luego el cierre, ¿no?, porque es que recordemos que, los giros y las circunvalaciones, se van a dar, allí en el Hotel Castillo La Fantasía, en la Avenida España, ya no va a ser arriba, al frente de los pabellones, allí es donde se va a cumplir, el paso, de las circunvalaciones, pero, la etapa termina en el heladromo, como siempre ha terminado, Dayana quiere entrar, a lo grande José Larcón, quiere entrar a lo grande, todo el equipo, Fundación Ángeles Hernández, para ese título, pero la etapa termina allí, tiene un terreno cuadrado, ya lo sabemos, una situación de chinchorra, puede haber una fuga, Didier Merchan fue el que ganó el año anterior, el corredor del GW, del Cidermé, Andoni Cidermé, el año pasado, este año, el GW Shimano, Cidermé, que está corriendo, Didier Merchan, pero que lamentablemente, no está en plenitud de condiciones, una etapa bonita, para disfrutar, para pasar, un día, agradable, promedio, entre dos horas sin fracción, lo que siempre se da, casi, una hora, una hora cincuenta y ocho, dos horas diez, ese está el promedio, de la etapa, en el día de mañana, porque va a ser un recorrido, reitero, de doce giros, para el cierre de la vuelta, y no deja de ser importante, el triunfo de etapa, porque este triunfo de etapa, es importante, y mañana, pues, vamos a disfrutar, del cierre de la vuelta, el trancher, al año 2023. Así es, esperando, como ya les decía, el acercamiento de la gente, etapa ocho, entonces, ciento diecisiete punto tres kilómetros, ya Edwin repasaba, las cuatro emociones parciales, que tendremos en la jornada, el kilómetro veintiocho punto ocho, el primero, kilómetro cuarenta y ocho, el segundo, setenta y seis punto ocho, el tercero, kilómetro noventa y seis, en la cuarta emoción parcial, ciento diecisiete punto tres, el circuito, Santos Rafael Bermúdez, terreno totalmente quebrado, ahí vemos las ondulaciones, porque es que hay que bajar, subir, volver a bajar, volver a subir, en cada una de estas vueltas, que tiene ese circuito, que arranca, a las once de la mañana, parece escrita, esta historia ya, con la posibilidad, de José Alarcón, pero ya veremos, que ocurre mañana, seguramente va a haber espectáculo, va a haber mucha gente, en las vías, mucha gente me comenta, que van a estar por allí, atentos, para disfrutar de este circuito, porque además, en la tarde y fútbol, muy cerca, ahí en el estadio polideportivo, de Pueblo Nuevo, y se están desarrollando, la feria, la feria internacional, de San Sebastián, así que es un marco perfecto, para acompañar a la gente, no sé si tenemos, algunos comentarios allí, Nelson me ayuda, tenemos ya ochenta mil, setecientos dos personas, para darle crédito, respectivo a nuestros, televidentes, a la gente que se conecta, diariamente, saludos a Michelle Daza, Jesús Ciedu, nos dice, felicidades, dice, saludos desde Boconó, Estado Trujillo, Julio Moreno, un abrazo para Julio, buenas tardes, buenísima la vuelta, nos dice Daniel Bermúdez, desde donde la sigue Daniel, excelente, muy bien hermanos, nos dice nuevamente, Michelle Daza, el hombre de centenario, en Capache, está por allí reportando, la sintonía, a ver quién más, nos está comentando, dice, buenas tardes, gracias por mantenernos, siempre desinformados, saludos desde, Chiquinquirá, Boyacá, un abrazo a la gente de Boyacá, por cierto, anda un amigo fotógrafo de Boyacá, por acá, en tierras tachirenses, ayer teníamos la oportunidad de conversar, él nos indicaba que esta es la cuarta, cuarta vuelta al Táchira, la que viene, Eiber Martínez nos dice, mañana a qué hora parte la última etapa, bueno, y lo repasábamos a las 11 de la mañana, estará partiendo la última etapa, de la vuelta al Táchira en bicicleta, quién más nos comenta, a ver, otros comentarios que ustedes dejan allí, en nuestro chat, ya en la recta final, de el programa en el día de hoy, repasamos pues, todas esas interacciones que tenemos, en nuestro resumen, recuerden suscribirse a Facebook, a Ciclismo en Grande, ahí como lo ven, en Facebook hay que darle like, en YouTube, Ciclismo en Grande, también estamos en YouTube, para llevarles también la emoción, del ciclismo, en Twitter, también estamos como Ciclismo en Grande, pueden seguirnos también aquí, para que disfruten de cada una de las carreras, en Twitch, de igual manera, Ciclismo en Grande, son todas las vías, que tenemos disponibles, para que ustedes se conecten, con nosotros, en este análisis, que hacemos todos los días, Ciclismo en Grande, en Instagram, de igual manera, otra de las vías, para que interactúen con nosotros, Edwin, y bueno, la gente siempre se sigue sumando allí, a cada una de estas vías, de comunicación, hay que darle like, compartir, y suscribirse, y además activar las notificaciones, para que puedan seguir disfrutando, de mucho más ciclismo, durante este año. Sí, vamos a tener mucho ciclismo, el ciclismo es en Grande, así que hay que disfrutarlo, hay que estar conectadito, para que reciba su notificación, y esté pendiente de todo, ahorita, hasta ahora que iniciamos temporada, con estos ocho días, de la vuelta de la tachilla, pero que se viene mucho, 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 mucho ciclismo, para disfrutar, para que ustedes lo tengan a la mano, porque ese es el punto, a veces hay herramientas, donde no se pueden observar, tienes aquí a través, en tu canal de YouTube, ese primo en Grande. Mostrando, poco a poco, todo lo que ocurre, en cada una de estas carreras, favorito para mañana, Edwin. A ver, usted me preguntaba, y se me pasó, lo de la vuelta femenina, si mañana es el clásico femenino, de la vuelta de tachilla, con el objetivo, de lo que usted decía, conformar, una vuelta de tachilla, femenina, para el próximo año, con un promedio, de tres a cuatro etapas, mañana van a ser, esa clásica femenina, vuelta de tachilla, que arranca muy temprano, que es el mismo recorrido, Santo Rafael, me pude, lo dejo con pocos giros, no tenemos a la mano, la información, pero entonces, mañana la gente puede disfrutar, a pleno, de, a primera hora, las femeninas, con la vuelta, el clásico, de la vuelta de tachilla, y luego, sí, ocho a m, correcto, es la hora de partida, y luego, el circuito que sale, a las once de la mañana, once de la mañana, ese es el horario, decirle un favorito, Jesús, cuesta arriba, cuesta arriba, cualquiera, cualquiera, está abierta la etapa, el día de mañana, lo único que sí sé, es que hay un campeón, y se llama, con la fundación, de la fundación, seguramente, seguramente mañana no, a ver, seguramente no veremos, ni a, ni a Juan Ruiz, ganando la etapa, porque obviamente, no lo van a descuidar, no es el trabajo de él, el trabajo de él, es mantener la camiseta, o mejor dicho, el podio, que ya tiene de la vuelta, al propio Juan Diego Alba, además que Juan Diego Alba, la realidad de él, es que no ha tenido equipo, que le respalde, los que mejor han subido, aparte de él, ha sido Carlos Galvis, y Buera, pero siempre en la primera cuesta, lamentablemente, no han podido acompañar, y siempre vemos su camiseta solo, allí, blanco y azul, como el llanero solitario, en esos ascensos, a las etapas, en la recta final, y aguantado, que es lo más importante, mientras que uno ve a los otros, que están ahí arriba, ya repasábamos, lo que ocurre con Alarcón, lo que ocurre con Juan Ruiz, que tenían elementos de sus equipos, acompañándoles, llevándoles, Juan Ruiz tiene, unos gregarios de lujo, en Jimmy Briseño, por ejemplo, entre otros corredores, que tiene este equipo, pero nada más con Jimmy, es un corredor muy interesante, en la montaña, que ya sabe lo que es ser campeón, y bueno, esto es también llamativo, en el caso de Alarcón, pues ni hablar, de esos elementos, que tiene interesantes, para acompañarles, en la subida, y que bueno, hoy lo han demostrado, de una manera categórica, y vuelvo, vuelvo y repito, seguramente, el ganador de mañana, no va a estar dentro de ese cuadro, de los primeros corredores, va a haber un corredor, que va a querer mostrar, su camiseta, algún corredor, que haya quedado, puede ser el propio Didi, el Merchan, usted que ya lo mencionaba, que ganó el año pasado, porque está muy lejos en la general, si llega a salir, en los últimos kilómetros, no le van a marcar, porque está muy distante, entonces, pudiera ser un corredor como él, o otro corredor, pues que quiera tener, esa posibilidad de, Guatibonza, un poco la vuelta. Guatibonza, ¿por qué no? Jonathan Guatibonza, también, que ganó, sí, claro, porque es que el chico demostró, este chico colombiano, sub-23, porque tiene que ser 18 años, demostró que va bien, al terreno plano, y que sube un poquito, porque, él ganó, recuerda la etapa, Jesús, que llegó a la tendida, y que allí había varios chinchorros, antes de que la cámara tendida, y luego, en el remate, logró ganar la etapa, porque no puede ser un candidato, para mañana, que anda bien este muchacho de W, si va, no se irme. Sí, sin duda, puede ser, buenos saludos a el Leiter, Yalfred Buitriago, Chacón, dice Chubito y Edwin, excelente trabajo, dentro de la vuelta, bueno, un abrazo para él, hemos estado todos estos días, atentos para conversar con ustedes, hablar un poco de la vuelta, y que ustedes también, pues las dudas que tengan, nos las pregunten, y allí tratamos de responderla, en lo posible, en la medida posible, porque esa es la idea, ¿no?, de nuestra interacción, dentro de la vuelta, el Táchira en bicicleta. Llegamos al final Edwin, ya de nuestro resumen, en este día, cuando la vuelta ha llegado, a nuestro pueblo, por allí, la gente me envía algunas grabaciones, gracias por el cariño, por, pues esa, aceptación, ¿no?, que se tiene, ya he subido en mi estado, algunas de ellas, en Instagram también, y la verdad, estamos muy contentos, ¿no?, porque, pues no todos los días llegamos, Edwin, a nuestro pueblo, y hoy ha sido un día, para ello, para llegar a Capacho, para, pues estar, acompañando esta caravana, de esta manera, y qué bueno ver la gente, de nuestro pueblo, e incluso de nuestra familia, ¿no? Claro, y pasando por los dos municipios, tanto por Capacho Nuevo, como por Capacho Viejo, porque fue hasta el sector de ranchería, un poquito más cerca de ranchería, Blanquizal, y allí hizo el retorno sobre la cancha, pasó sobre Independencia, luego Puente Unión, Libertad, y en el Boquerón, y luego el ascenso de 2.9 kilómetros, fascinante, con una etapa extraordinaria, con ese marco binacional, una etapa maravillosa, y con ese excepcional triunfo, don Cedito Larcón, de la Fundación A.L.C. Bueno, Chubo, nos despedimos, un saludo cordial para todo el grande auditorio, siempre prestos, nosotros estamos allí, un ciclismo en grande, siempre pendiente, igual en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Matamorosedo, y en Instagram, arroba Matamorosedo, y 77, y siempre prestos para el trabajo, un saludo también, y ese gran trabajo que siempre hace Nelson, allí detrás, y a todo el equipo de ciclismo en grande, a Pegatina Montoya, que compartimos con él, junto a Camilo, en la vuelta también, Pegatina también ha andado un poco afectado de salud, hemos estado conversando, así como hemos estado nosotros, pero bueno, sabroso, así que chau, chau, un saludo, nos vemos mañana, porque mañana es el último día, el último programa de este resumen de la vuelta de 2023. www.avind.com.be ha presentado nuestro resumen de la vuelta al Tachira en Bicicleta, el Centro Automotriz Chinos Cars, en la calle 14 entre carreras 9, 8 y 9 de San Cristóbal, la Fundación Ángeles Hernández, distribuidora Rairos Space Nose Construction, también están con nosotros, Total Maderas Compañía Anónima, Ninja Pizza en Capacho, y Cars Vivas para su vehículo chino, lo tienen todo, nos han acompañado en la parte comercial. La producción de Nelson Restrepo, gracias Nelson, por la paciencia, además no es fácil a veces conectarse, después de una etapa de los desesperados, descensos desde el Cerro del Cristo, no era fácil salir con la multitud que había en el Cerro del Cristo, pero afortunadamente ya estamos llegando a nuestro penúltimo programa para la próxima, o mejor dicho, para terminar con esta edición de la vuelta al Tachira en Bicicleta. Dice, saludo desde Orlando, el Team Ángeles corrió prácticamente solo, esperemos que la próxima edición, Ronier corra en otro equipo, donde haya solo un capo, así que se equilibra mejor la carrera, es otro de los comentarios que estamos viendo acá al final, chao, chao, cuídense mucho, sigan con lo mejor del ciclismo siempre, en Ciclismo en Grande.